El decreto que salió publicado en el día de la fecha, que en realidad estaba firmado el 1 de noviembre, que tiene vigencia a partir de noviembre del presente año, lo que hace es duplicar los montos de los distintos conceptos de las asignaciones familiares para los agentes estatales, así como las categorías que determinan los rangos en los cuales los empleados cobran esas asignaciones. Por ejemplo, la asignación por hija para la primera categoría, que es la que cobra el monto más alto, se va a 1.584 pesos por mes. Bueno, las asignaciones familiares, recordemos que acá se reglamentan esas facultades de la provincia para los empleados provinciales, siempre ha habido algún grado de disociación entre ambos valores. Lo cierto es que acá, al menos en los últimos 6 años, siempre se ha tratado de priorizar, destinar los recursos al acuerdo integral de la paritaria, los aumentos que van a los básicos o los bonos no remunerativos que son de carácter general y que alcanzan a la totalidad de los empleados estatales y no sólo a aquellos que cobran asignaciones. En realidad, la decisión gubernamental que se viene siguiendo es la de tratar de administrar eficientemente los recursos y tratar de mantener en lo posible el poder adquisitivo de los salarios y así va a ser durante los años de gestión. Pero recordemos que las condiciones salariales de los empleados abarcan un montón de conceptos. Entonces, después se determinará en el marco, digamos, entre las decisiones políticas y en el marco de las negociaciones en lo que corresponda, hacia dónde van orientados los esfuerzos. Bueno, la paritaria 2021 está cerrada, se cerraron casi la totalidad de los acuerdos salariales en el mes de septiembre de este año, algunos en agosto y algunos rezagados que terminaron disponiéndose por decreto porque no se había alcanzado el acuerdo y cierran el 2021, digamos, entonces está cerrada la paritaria.